4, 4, subiendo la 2, 4, la donada, Kinsley bajando, uy se tocó con Kling, desplazó a Kling, regresa Kling, se ha tocado con Harvick, Matt Kinsley a la falta de multibedia, se convierte en el nuevo líder, máquina 17, aquí está Matt, ganador, Inde y Tora, 3, 4 líneas, bajo, bajo, se abre, tomando por afuera, vemos allá a Tony Stewart, se encamina a tomar la blanca, viene con todo, Tony Stewart, va a alcanzar a Matt Kinsley, va, viene con todo, 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 Tony Stewart, aquí está en蘭 plus ascuó, que es el nuevo líder, Tony Stewart, líder por primera vez, el ataque, entramos, entramos a la luz, es clásico, 20, a 5U, anti, allí va, Tora, es el nuevo líder, divina por primera vez, ha pasado Matt Kinsley, uy, 4, lado a lado, ahí está el cher Kling, pasa la máquina rola, recta posterior, tratará de regresar, Matt Kinsley, mira con todo, también, El tiempo rodando para afuera, Sam Hordes trata de bloquear Tony Stewart rodando por abajo ahora se trata de Michael Walker avanza Michael con la marca 4, 55, 53 hay contacto Michael Walker se ha tocado con Tony Stewart también con el grande Donadega Michael Walker se ha tocado con Tony Stewart el grande Donadega señores Bandera amarilla en la última vuelta Junior, Boyer Albirona Medio punto, quien se le lleva, Matt Tinsen Matt Tinsen se le lleva Matt Tinsen se le lleva segundo alber para Jeff Gordon incluso la venta tercera esperemos que todos se encuentren bien otra reiteración en la parte baja el 14 producto del empuje por parte de Michael Waltrip Waltrip hacia arriba se lleva no solamente a Harvey pero también a Marcos Cenebrosa consecuencia del empuje por parte de Casey News pero ahí está la parte baja el piso del auto 14 de Tony Stewart el 27 es el de Benal el 15 de Boyer el 78 también se respira de esta manera Wigginsmith de Furniture Row arrinconando al 48 de Jimmy Johnson un caos en el cierre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!